platicar y escuchar a don Ramón Alberto Garza, quien es presidente y director general de Código Magenta. Mi querido Ramón Alberto, pues te decía, te buscamos el lunes con urgencia para que nos actualices cómo va esta trágico media o historia de terror político constitucional allá en tu estado, porque Nuevo León amanece hoy con dos gobernadores, bueno, y pues le falta un candidato a Movimiento Ciudadano. Gracias, mi querido Ramón Alberto, un abrazo. Dime, ¿dónde despacha uno y dónde el otro o cómo amanece hoy Monterrey? ¿Qué es donde se concentra todo lo que sucede allá en la entidad? Mi querido Oscar Mario, buenos días y bueno, después de que hablamos el viernes, que anticipamos, pues habíamos dicho el jueves que íbamos a hablar hasta el lunes, se vino el cipizape temprano el viernes y bueno, valdría la pena hacer una rápida recapitulación para que el auditorio tenga claro qué fue lo que pasó el viernes y qué nos tiene ahorita donde estamos, si te parece. Primero, a ver, el viernes después de que tú y yo hablamos, el juez laboral famoso de la Ciudad de México, juez laboral, rechazó al interino Luis Enrique Orozco y solicitó que se enviara a Nuevo León a la Guardia Civil. Oscar Mario, como si Nuevo León estuviera en guerra, manden a la Guardia Civil, pero bueno. Posteriormente, el Tribunal Electoral de Nuevo León dijo que Samuel no podría gozar de la licencia, podría regresar a tener licencia si no se definía claramente quién era el interino, si Javier Navarro, el que quería poner Samuel, o si Luis Enrique Orozco, él elegido por el Congreso. Bueno, sí, posteriormente en la tarde, en la noche, como a las, hubo mucho movimiento toda la tarde en el Palacio de Cantera de Nuevo León, en donde llegaron patrullas, tanquetas, bueno, aquello era como si fuera a hacer la toma de la bastilla. Y luego, pues, Samuel sacó como a las diez y media de la noche un mensaje donde decía a los neoleneses, no se preocupen, tengo todo bajo control, el interino es Javier Navarro, y yo me voy a buscar la presidencia. Eso fue diez y media. A las once y media, pasaditas, el gobernador, bueno, se viene, a las once y media viene una resolución de la Suprema Corte, vía el ministro Lainez, y en esa resolución dicen, señores, no hay más gobernador interino que el que eligió el Congreso, Luis Enrique Orozco. Oye, treinta minutos antes de que venciera el plazo, ¿verdad? Exactamente, nací en la orillita. Entra entonces Luis Enrique Orozco adentro de Palacio de Cantera, pero entra solo, no deja de entrar a medios de comunicación, no deja de entrar a nadie. ¿Por qué? Porque adentro lo estaba esperando ya Javier Navarro con la nueva noticia. Frente al golpe que le da a Samuel la Suprema Corte, Samuel tomó una decisión, dice, no voy a dejar la retaguardia del Estado libre, si no puedo poner yo a mi portero, a Javier Navarro, yo me voy a regresar, no me voy a la candidatura presidencial, y me quedo en Nuevo León, fin a mi licencia. Pero, eso se lo comunica primero en privado, Javier Navarro a Luis Enrique Orozco. Le dan el privilegio de que lea su mensaje de toma de posesión, y ya se comunica posteriormente, públicamente, ante las cámaras, llega Javier Navarro, a entregar el documento donde el gobernador está enviando una edición extra del periódico oficial, para decir, me quedo, ¿ok? Hasta ahí quedamos. Entonces, el señor gobernador interino, Luis Enrique Orozco, el legítimo, sale y se va a su casa, y todo el mundo esperaba un mensaje de Samuel García, quien todavía estaba en calidad, ya estaba en calidad de gobernador, digo, sí, con licencia. Sí, regresó tres días, que se vencían a la medianoche. Ya a la medianoche estaba vencido, ya era gobernador con licencia. Llega, pero nunca sale. Llegamos al sábado, mi querido Oscar Mario, y el sábado, en la mañana, el gobernador Luis Enrique Orozco, el interino, va a pasar revista a Fuerza Civil, y en esa revista que va a pasar, pues no lo dejan, y nadie va, y le hacen el feo, le cierra las puertas del palacio, y en contraparte el gobernador Samuel García, el gobernador con licencia, ¿sí?, pero que se dice que está en funciones, según él, por el solo hecho de haber dicho que él quería regresar, pues lo que hace es, llama al gabinete a una reunión, se toma una foto con todos, y ahí empieza el cipisate. ¿Por qué? Porque el debate que tenemos ahorita, mi querido Oscar Mario, es realmente quién es el gobernador de Nuevo León. ¿Por qué? Porque el debate está en si el gobernador Samuel García podía haber regresado su licencia con solamente decir, ya no me voy. Esta es la verdadera fórmula de la información. Bueno, regreso con don Ramón Alberto Garza, presidente y director general de Código de Agenda. Bueno, pues, te preguntaba cómo amanece Nuevo León, pues con dos gobernadores, Sobra 1 y MC sin candidato. Pero bueno, así es un recuento muy claro de lo que sucedió desde las primeras horas del sábado, donde, pues ya no sabemos si en teoría, hipotéticamente o legalmente, comienza a correr el mandato por seis meses que el Congreso le confiere a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León, y la ausencia, el fantasma de Samuel García, que bueno, pues desde su casa, me imagino, operara para que el gobernador interino, el subfiscal Luis Enrique Orozco, no pudiera ingresar, entre otras, a Palacio Nacional y el primer acto de esa mañana. A ver, Ramón Alberto, pero yo quisiera concentrarme y centrarme en algo que tú has reiterado, mencionado con muchísima antelación y que ahorita la realidad te da, al parecer, toda la razón. Y te pregunto entonces, ¿qué tan grave, qué tan grande, qué tan monstruoso será? Así lo voy a decir con base en lo que has mencionado tú y ahora, al parecer, pues hay una homologación de criterios o empata con la mayoría de las opiniones. ¿Qué tan monstruoso será el miedo que tiene Samuel García a ser investigado él y su familia, que prefiere o prefirió abortar su campaña muy cómoda para competir por la presidencia de México como candidato de Movimiento Ciudadano, sabiendo que no iba a ganar, pero estaría quedando bien con Morena al hacer el juego sucio contra Xochitl Galvez y otra, muy importante, se estaría posicionando sin que le costara un peso como personaje a nivel nacional con miras a la carrera presidencial en el 2030. Le partieron su juego, que ya tenía muy bien planeado, dicen coludido con Morena, pero lo importante, qué tan grande y qué tan grave su miedo a ser investigado. Eso lo has repetido tú desde hace tiempo en este y otros espacios. Adelante, Ramón Alberto. Sí, mi querido Camariot, es un punto toral lo que acabas de comentar, porque, fíjate tú nada más, el momento en que en la noche del viernes él esté enviando un mensaje al pueblo de Nuevo León diciendo, Navarro es el interino, yo me voy a la carrera presidencial y una hora más tarde se cambia a 180 grados todo el juego. No es Navarro el interino, Luis Enrique Orozco, él dice, no me voy, mejor me quedo, y el me quedo tiene una razón, como tú bien lo dices. Hay demasiados cucarachos, demasiadas termitas dentro de los gastos que se han hecho en estos primeros dos años del gobierno de Samuel García, y él no estaba dispuesto a que nadie, mucho menos un vicefiscal, que entrara como gobernador interino, se fuera a meter dentro de esas cuestiones, porque entonces íbamos a entrar al territorio de que se podrían fincar responsabilidades y cuando él decidiera, después de finalizar la carrera presidencial, regresar a Nuevo León, si no la ganase, como así se suponía, pues él no iba a poder regresar porque ya iba a tener fincadas responsabilidades, puesto que no iba a gozar del fuero. Mira, recordemos algo muy importante, ahorita que estamos diciendo que si es quien es gobernador o no, el cuide es por qué Samuel, con el simple hecho de decir que ya regresó, se siente gobernador. Recordemos algo, hace seis años, en las mismas condiciones, cuando Jaime, el bronco Rodríguez, regresó de su campaña, se presentó ante la oficialía de partes, Oscar Mario, del Congreso de Nuevo León, para informarle al Congreso que ya estaba de regreso. Hay un protocolo, un protocolo que Samuel no siguió o no ha seguido, tendría que presentarse, pero hoy tiene un problema, como él por sus pistolas, se autonombró gobernador sábado y domingo, e hizo funciones de gobernador, citando al gabinete, y impidiendo que el auténtico interino entrara a Palacio y pasara a la revista y hiciera todas las actividades, lo que tenemos en posibilidad, Oscar Mario, es que Samuel García haya entrado en desacato a la autoridad judicial y segundo, en consecuencia, entró en usurpación de funciones, es decir, hacer funciones que no le competen porque no es el gobernador oficial, mientras no hubiera ido a la Oficialía de Partes a rendir eso al Congreso. Y entonces, bueno, eso destapó ya toda una serie de debates este fin de semana en todo tipo de medios, redes sociales, televisión, radio, etc., diciendo ante qué estamos. Y bien lo dices, el problema serio que tenemos es qué trata de ocultar Samuel García al decir prefiero mi ínsula neoleonesa a todo el universo de México. Y la pregunta también de fondo Oscar Mario Sexta, le avisó el señor Samuel García en tiempo y forma a Dante Delgado que se iba a bajar porque nada más una hora la diferencia entre que él dijo me quedo y que la corte le dio el golpe. Y la pregunta también es no solamente a Dante Delgado, le avisaría al presidente López Obrador que no ha estado patrocinando. No, solamente basta ver, ya no son especulaciones, basta ver las mañaneras de la semana pasada para ver que todos los días el presidente López Obrador defendió a Samuel García. ¿Y de qué lo defendió? Pues Samuel García dice, ya ahora después de todo lo que pasó, dice, el Congreso me quería chantajear los prianistas y cita estos chantajes, dos mil quinientos millones según él, le pedían para municipios, perdón Oscar Mario, eso no es chantaje, eso fue un acuerdo que se hizo en el presupuesto del año pasado, era a la luz pública y para todos los municipios, él hasta ahora solamente le ha dado los presupuestos a los municipios naranja, él había, él dice también que el chantaje es que quería el prian imponer al fiscal, perdón, pero Samuel lo desconoce con sus doctorados la ley o dónde anda porque de acuerdo a la Constitución de Nuevo León, el fiscal independiente es designado por el Congreso, no por el gobernador, igual dice que le querían imponer al auditor, también el auditor es privilegio del Congreso hacer la elección y cuarto, pues la promulgación de las leyes que durante tantos meses hizo el Congreso y que el gobernador para que no aplicaran simplemente las congelaba en su escritorio y no las publicaba en el periódico oficial, el chantajista era él, no eran los diputados ni del PRI ni del PAN ni de los demás partidos, entonces hoy vamos a iniciar mi querido Oscar Mario una batalla muy ruda, muy fuerte para el periodo de delimitar quién es el gobernador, que yo creo que va a ser Luis Enrique Orozco, segundo, cuál es el proceso para que Samuel se reintegre como gobernador en funciones, y tercero, todo lo que va a venir de venganzas, contravenganzas, sacudimientos, coletazos, porque la cosa no va a terminar aquí y esto pues va a tener un desenlace yo creo que no bastante feliz. También Ramón Alberto y conociendo lo participativo que es la ciudadanía, participativa que es la ciudadanía allá en Monterrey, son gente letrada, yo creo que es el estado en donde se aglutina el mayor número de universidades de altísimo nivel y prestigio en todo el país, etcétera. en caso de que así sea, ¿cómo regresa Samuel García al ejecutivo estatal en cuanto a su prestigio, aceptación, podrá seguir gobernando cuatro o cinco años más, no tengo clara el tiempo, en un ambiente de civilidad, de paz, de cordialidad, de promotor del progreso y prestigio, por ejemplo, que tuvo Monterrey, bueno y todo el estado, pero todo sucede en Monterrey durante tantos años, o retomará el poder viciado y contaminado por un ambiente de impunidad e inmunidad. Yo, la gente espera, mira, este episodio al que danle cuentas desmascaró a Samuel García quien, digamoslo abiertamente, tenía sus habilidades iónicas, mercadotécnicas, digitales en las redes para poder hacer creer lo que es los cuentos y las mentiras que él decía. Todo esto vino a desmascararlo y yo estoy convencido y lo siento y lo palco que ya hay una uniformidad de criterio entre los ciudadanos de Nuevo León de que estamos ante un personaje mitómano, soberbio, egocéntrico y sobre todo tirano. ¿Por qué? Porque aspira gobernar con un fiscal de él, con un auditor de él para que no le esculque nada. En fin, yo no creo que Samuel tendría que hacer mucho trabajo a contracorriente para recuperar el prestigio perdido. Los memes sobre Samuel están a la orden del día, todo mundo ahorita se burla de él y pues la pregunta, tú la dijiste ahorita muy muy certamente, Mario, la pregunta es, la correcta es, ¿qué te hace dejar una carrera presidencial para regresar a cuidar la portería de tu estado? Precisamente debe ser algo que tienes guardado por ahí una cajita y que no quieres que nadie vea. Bueno, vamos a ver ahorita en los siguientes días la batalla principal que es esto que te dije del desacato, la usurpación de funciones y no olvidemos, Oscar Mario, que está pendiente el acto de sedición de quienes tomaron el Congreso del Estado y que ya están confesos de ser directivos y de ser personajes de Movimiento Ciudadano. Sí, porque tenemos entendido que aquí uno de los grandes pendientes es que Samuel no ha notificado al Congreso de... Congreso con Ramón Alberto Garza, presidente y director general de Código Magenta. Bueno, pues ya están ahí, puede ver usted la interacción a través de las redes. Muchísimas gracias. Este punto que tú pues has mencionado desde hace, pues yo no sé si desde el inicio de la administración o después mi querido Ramón Alberto, pero de tener lo mejor de los dos mundos, Samuel García pasa a la derrota brutal por insistir en que se quedara al parecer eso es lo que mencionan todos, no lo estoy diciendo yo, es lo que quería, es dejo a un incondicional que me cubra, que me cuide y entonces sí, me voy a la fiesta, a la gran fiesta de posicionarme como personaje y como candidato a la presidencia en el 2030. ¿Qué tan grave puede estar ese asunto? Te hago la misma pregunta de nueva cuenta con base en lo que tú has mantenido tanto tiempo, ¿qué tan grave puede estar la investigación en su contra que dice, pues dejo el mejor de los mundos y me regreso a mi estado? Mi querido Ramón Alberto, adelante. A ver, Mario, basta ver hoy los mensajes que salieron ayer en la noche tanto de Alito Moreno como de Adrián de la Garza respondiendo al famoso chantaje que dice Samuel, son mensajes bastante fuertes, bastante crudos, realmente me impacta el de Alito Moreno en la forma porque sube el tono bastante fuerte y con muchos, con mucho, con mucha precisión y Adrián de la Garza va más adentro y se habla incluso de todo esto que se conoce bien en Nuevo León. De que lo extorsionaron, de que Alito y Marco lo extorsionaron. Así es, el padre de Samuel García es un personaje que está haciendo uso de su posición de padre del gobernador para chantajear y extorsionar a decenas de empresarios políticos y demás en el estado. Esto no es un secreto, es un secreto a voces y hay casos específicos en donde él pide que la gente vaya a su despacho y si no van a su despacho para ser clientes, entonces él empieza a enviar a la UIF, el agente que inicialmente estaba en la UIF era un personaje que trabajaba para él en su oficina y todas las instituciones relacionadas con eso son gente del despacho del papá. Esto, lo que vino a destapar Oscar Mario fue una cloaca naranja con Samuel al frente y vamos a ver qué va a pasar. Fíjate, hay que ver lo que es importante, lo más cercano que podemos tener esto, además de lo del bronco que se fue a pedir al Congreso su regreso, es en febrero del 2017, Oscar Mario, había un caso similar en Veracruz con Javier Duarte que originalmente había pedido licencia y luego quiso regresar para tener su fuero pero ya no lo dejó el Congreso de Veracruz, hay una jurisprudencia respecto a eso, por eso te digo que hoy el debate va a ser este porque fíjate algo que puede pasar, si le pueden fijar hoy desacato y usupación de funciones a Samuel García, ya tiene un proceso abierto y si él va posterior a ese a esa petición de proceso a pedir regresar puede decirle no puede usted regresar porque usted es un proceso abierto, cuidado, puede quedarse como el perro de las dos tortas sin la candidatura presidencial y sin la gubernatura. Bueno, esto escriben de Apodaca los escuchos, se le fue la gubernatura a Samuel García aunque regrese así ponen, se le fue la gubernatura aunque, bueno, en calidad de qué y cómo va a regresar, ¿no? aunque si es que regresa entonces a ver voy a ver cómo dice se le fue la gubernatura a Samuel García aunque regrese se le fue su promoción como candidato presidencial para el 2030 se le fue Tesla y otros proyectos eso es bien interesante también a ver su compadre Elon Musk va a decir voy a invertir miles y miles de millones de dólares en el medio de esta incertidumbre pues yo no sé político jurídica o cómo cómo le van a hacer yo decía lo siguiente fíjate Oscar Mario el viernes se dio aquí cerca de Nuevo León siempre decimos que Saltillo es una colonia de Monterrey en Saltillo Coahuila se dio el cambio de poderes y entró Manolo Jiménez un priista único estado Oscar Mario que queda priista bueno este muchacho también de la edad de Samuel tiene 39 años de Manolo Jiménez pero ganó con todas las de la ley y en un ambiente de civilidad de paz de todo total completamente perfectamente bien y toda la gente contenta etcétera si tú eres un inversionista Oscar Mario del extranjero y ves tú a Nuevo León porque quedan muy cerquitas y ves a una hora o menos a Saltillo que tiene infraestructura igual que Nuevo León a dónde te vas qué interesante claro o sea qué curioso ahora resulta que el PRI tiene mejor ubicación en Coahuila que Movimiento Ciudadano en Nuevo León qué interesante qué interesante sí pues esto que mencionan dice y Tesla y otros proyectos vuelvo a la pregunta en calidad si regresa bueno supuestamente sigue pero no ha notificado al Congreso ¿verdad? tenemos entendido sin ser expertos no ha notificado lo publicó en el diario oficial nada más ¿no? sí cuando se enteró y alguien le dijo oye tenías que haber ido aparentemente envió a dos propios ya muy tarde o muy temprano el sábado en la mañana a querer subsanar eso no sabemos si lo logró hacer porque la oficialía de partes del Congreso no está cerrada hasta hoy puede hacerlo ajá oye entonces entonces que a ver ¿hasta dónde y hasta cuándo hay alguna fecha puede seguir esta tragicomedia esta incertidumbre político pues legal hasta hasta cuándo como se pueden quedar los dos o no entonces pero hasta cuándo hasta cuándo y quién tiene a ver quién tiene la última palabra y hasta cuándo a ver la última palabra la tiene el Congreso de la mano del Poder Judicial que parece que están en la misma sintonía parece que están en la misma sintonía local y federal local y federal así es y en el contexto de esto bueno puede darte un caso ojo puede darte el caso de que alguien dada las condiciones de jaloneo pueda solicitar todavía la desaparición de poderes esa es la otra bueno ¿verdad? y que entonces en esa desaparición el Senado designe a alguien esa sería ya una medida en extremo desesperada y sumamente cuestionable mira hoy nuestro muy querido colega Jorge Fernández Menéndez dice se refiere a la película de Alpachino y dice uno de los personajes la vanidad es sin duda la vanidad es sin duda mi pecado favorito el más básico el narcisismo es la droga más natural así es dice textualmente en la última escena exacto si te acuerdo my favorite thing si si recuerda si si esa es una frase que cada político quizá la ha visto muchas veces Samuel no lo sé no yo creo que no no la ha visto más bien no se ha yo dije si se ha contagiado no lo ha visto pues es un personaje joven ambicioso con una esposa guapa que quiere conquistar el mundo por encima de todo hasta que se da cuenta que se está echando a perder que se está perdiendo el mismo hacia adentro bueno pues ojalá y que Samuel le sirva esto por un recudimiento la verdad conociéndolo no lo creo es un personaje que repito tiene serios problemas de estabilidad emocional y yo creo que los coletazos que va a dar son de pronóstico lo más importante porque ya no será candidato a la presidencia en calidad de que regresa y como yo creo que ahí está la clave en caso que regrese en caso que regrese no lo sé y decías quien tiene la última palabra no terminaste eso la última palabra la va a tener el congreso junto con el poder judicial y bueno la última pregunta de todo esto es y que va a pasar con la candidatura de Movimiento Ciudadano va a ser esa es la otra no y que posición va a tomar Movimiento Ciudadano se va con Melono con Sandía pues sí aquí porque ningún personaje que llegue como candidato de MC o candidata de MC pues básicamente podrá ser absolutamente ya es irrelevante ¿no? no lo creo del todo si logran consitar a un ciudadano o el propio Dante Delgado asume la posición están diciendo también que Juan Cepeda se está apuntando bueno habría que ver porque finalmente sería lo disruptivo de eso sería que sería el único hombre en la contienda esta es la verdadera fórmula de la información una radio que no solo habla también te escucha magenta pues muchos muchos comentarios yo no sé cuál otro yo quiero concluir con uno que está llegando hace unos minutitos pero eso te lo voy a decir al final dicen el contraste con Luis Donaldo contraste con Luis Donaldo Colosio Ramón Alberto a ver es fenomenal es abismal Luis Donaldo ha tenido en los últimos meses una muy fuerte transformación personal con mucha madurez primero en la Universidad de Monterrey hizo una presentación donde dijo señores no es nuestro tiempo y también lo decía para Samuel estamos jóvenes hay que madurar hay que hacer talachita un poquito como alcalde de Monterrey como gobernador de Nuevo León y luego nos dedicamos a hacer lo que haya que hacer y además nuestros hijos están muy chicos como para estar ahorita allá y vaya que él debe saber que se siente estar sin papá y sin mamá durante un tiempo vino después una entrevista con código magenta en la que se puso muy en la en el centro y con mucha madurez dijo yo no estoy de acuerdo en que mi compadre Samuel García se ha ido a buscar la aventura presidencial respeto su su decisión pero no estoy de acuerdo con ella y hay que esperar al 30 así lo dijo y yo creo que Colosio ha crecido mucho diría inversamente proporcional a la caída que ha tenido Samuel García oye te escriben te escriben por el lado de MC Maynés que sería más de lo mismo eso dicen Maynés que sería más de lo mismo igual a Samuel García la señora Mercado que ya fue candidata dice no pueden porque no pidieron licencia a tiempo creo que también ahí hay otra no ahí ahí lo que se dice es que los legisladores no pueden ser porque no pidieron por eso no pidieron licencia antes del sábado no pero aparentemente eso no es si se puede ok legisladores y alcaldes creo que tienen ok para ello pero Oscar Mario honestamente con todo respeto ahorita qué trabajo tiene Maynés de conocimiento nacional Samuel lo tenía por lo que era mercadotecnicamente por ser gobernador de Nuevo León por haber sido el primer naranja de Nuevo León disruptivo etcétera por Mariana Rodríguez su esposa de la influencer Maynés quién es cómo le cómo le haces una imagen a Maynés entonces en todo caso dicen que sería lo mismo bueno eso es lo que yo no tengo el gusto de conocerlo oye dicen importantísimo esto llega de Chihuahua dice Nuevo León debe ser ejemplo para el equilibrio de poderes el próximo sexenio a ver ahorita Nuevo León la ventaja fue qué interesante eso a ver vas ahí te va el punto qué qué gran noticia para para México el que tengamos una suprema corte en su lugar si Norma Piña y todo el elenco de la corte en este caso Javier Larines y todos ellos qué bien que salieron a dar lo que tenían que decir sin recibir línea de nada eso nos deja en una tranquilidad importante para el 24 porque significa que no se van a permitir estas cosas yo dije hoy en mi video de hoy en Magenta cuidado porque no no estemos viendo en Nuevo León un laboratorio de lo que pueda pasar en México en el 24 es decir jueces comprados a ver el señor uno de la ciudad de México otro de Tamaulipas otro de Chapas bueno a ver ninguno de Nuevo León o sea comprados al mejor postor bueno estamos viendo lo que nos puede pasar si no cuidamos el 24 interesante eso que escriben sí oye otra cosa son muchas a ver mi querido Ramón Alberto y podríamos a ver este dicen pues que Samuel García tan inteligente y con cuatro doctorados yo no sé cuántos tenga dice que legalmente no sabía que no iba a poder imponer a un sucesor no lo sabía que el Congreso tenía mano que no sabía pues es doctor en derecho o algo así no a ver yo creo que Samuel García es más doctor en chueco que en derecho este porque francamente gente de preparatoria y de primero de facultad te dirían todo eso que estás comentando correctamente mi querido Oscar Mario pero Samuel con su desviación de este egocentrismo a ver lo dijimos el otro día en este mismo espacio Oscar Mario es Milley y Trump y Bolsonaro juntos o sea no puedes pensar que que una es como Trump donde dice me vale me vale un cacahuate manda a sus gentes a tomar el Capitolio ¿verdad? o sea el presidente que fíjate que curioso hoy el presidente norteamericano que más ha influido y tenido este que ha sido más egocético es aquel que se saltó la ley y que se fue sobre el Capitolio para tratar de tomarlo y romper la democracia y hoy curiosamente es de nuevo el candidato con 91 acciones legales en su contra ¿en qué clase de mundo estamos? imagínate si eso pasa en Estados Unidos que se presume cuna una de las cunas de la democracia imagínate aquí no en México en Nuevo León con Samuel García él piensa que él es el principio y el fin de los tiempos y por tanto la ley se tiene sin cuidado bueno al parecer vamos a hablar con el presidente del Congreso de Nuevo León y va a estar aquí Alito Moreno en unos minutos más pero bueno para concluir contigo mi querido Ramón Alberto a ver estas dos a ver dos comentarios que están interesantes en el auditorio pero entonces ¿hasta dónde hasta cuándo y quién tiene la última palabra? otra vez te insisto en la pregunta ¿dices el Congreso? el Congreso del Estado ¿y hasta cuándo no hay fecha? ¿se pueden ir así seis meses? no puede ser más de los siguientes días y horas Noruega no puede estar al vilo teniendo oye ¿quién despacha que están preguntando quién despacha en Palacio Nacional digo Palacio Nacional en Palacio de Gobierno perdón despacha Samuel García ahorita él está ahí adentro del despacho porque no dejaron entrar al interino exactamente no dejaron entrar entonces por supuesto hoy veremos si entra ¿ya entró ahí al inmueble? no no lo sabemos todavía es muy temprano vamos a ver qué pasa porque debe estar alerta bueno me despido con estas dos una llega de Sinaloa otra llega de Yucatán dice la borrachera fue tan grande que echó a perder su propia fiesta Samuel García la borracha su borrachera fue tan grande que echó a perder su propia fiesta y otro totalmente de acuerdo pues sí se le pasaron las copas y dice y luego su soberbia ¿qué? vanidad y narcisismo lo llevan al Jarakiri pues tan buenas las dos ¿no? claro totalmente así es mira en este caso como dijimos hace unos días pudo más el miedo que la ambición pero esa es la clave de todo pues qué tanto habrá mi querido tú lo has dicho 20 veces no te preocupes ya lo veremos y si regresa cómo regresa es la otra si regresa cómo regresa bueno en fin un abrazo mi querido Ramón Alberto siempre gustazo y atinadísimo siempre en tus comentarios oye pronósticos también casi casi gracias Ramón Alberto gracias a ti abrazo igual bueno vamos a a ti